Venga, muy bien, ahí adelante, sigue ahí adelante, sigue ahí, sigue, flote, dos deditos, sigue tú ahí, sigue, vas muy bien, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue, ahí te has echado atrás, venga, pújala, venga ahí, venga tú adelante, eso, te flote, dos deditos, vas con toda la mano, dos dedos, muy bien, sigue ahí, sigue, vas muy bien, sigue, sigue, suelta un poquito, sigue, 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 empuja, venga, venga, muy bien, ahí andando, muy bien, sigue ahí, sigue, sigue ahí, sigue, 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 suelta un poquito y empuja, vale. Vamos, chapea el duro, adelante, dos deditos, sigue adelante, sigue adelante, no te quedes atrás, sigue, sigue, no te vas, derecha, 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 tira derecha, tira derecha, muy bien, venga ahí, dale, recójala, sigue, ves, casi, casi, te has volto en el medio para pararla bien ahí, sí. Venga ahí, venga tú adelante, flote, dos deditos, vas con toda la mano, dos dedos, muy bien, sigue, sigue, va muy bien, sigue, 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 suelta un poquito, sigue, 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 empuja, muy bien, muy bueno. Venga, dando, flota, tu adelante, sigue, ahí, sigue, 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 un poquito, arriba, arriba, ojalá, arriba, arriba, mantén los brazos, tiraos, tiraos. Venga ahí te quedarte, vamos, chapea. ¡Acha fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya dest shot! ¡Suscríbete! ¡Venga ya ahí! ¡Empújala! ¡Suscríbete! ¡Venga ya! ¡Valé! ¡Empújala! ¡Venga ya ahí! Sigue, 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 échame caramelos cuando pases. Sigue, 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 ¿cómo va? Suelta un poquito. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue.